Y la modalidad de los delincuentes cambia de acuerdo a las circunstancias. Antes eran los estereos, usted se acuerda, u otros accesorios del automotor. Ahora te roban la rueda entera, la llanta y el neumático. Todos se llevan y generalmente, claro, apuntan a los autos más lujosos, a los autos de alta gama, como que los delincuentes se van amoldando a la época que se vive. Vamos a compartir en esta nota dos opiniones sobre el mismo tema, lo que dice el presidente de una compañía de seguros y el dueño de una gomería. Escúchalos. De acuerdo a informaciones que tenemos de nuestras compañías, en los últimos meses se está notando un aumento en las denuncias de robos de neumáticos de vehículos. Todo tipo de neumáticos, quizás ahora hay una mayor participación de neumáticos de vehículos de alta gama. ¿Cómo actúa la aseguradora cuando sucede justamente este delito? De acuerdo a las coberturas en cada una de las pólizas, procede a indemnizar los neumáticos que han sido robados. ¿Una de las técnicas más características en el robo de neumáticos? Y bueno, es decir, ponen un taco abajo, la desinfla, aflojan las tuercas y sacan la cubierta, es más facilidad. Todavía existe el robo de cubierta, pero ahora con un poquito más de frecuencia. ¿Y qué maneras hay para evitar que no te roben las cubiertas? Y bueno, lo antirrobo, las tuercas antirrobo, es una cosa muy permodiaria que se pueden usar. Eso es lo mejor que hay, es siempre la rueda, los bolones de seguridad. ¿Son caras esas tuercas? Y depende, depende, 110, 115, 120 pesos en el juego. Es importante mencionar que permanentemente las personas que están robando neumáticos van generando nuevos mecanismos para poder violar todo lo que son las tuercas de seguridad. Con lo cual es una lucha permanente de ir mejorando normas de seguridad a medida que va avanzando el tema de robo de neumáticos. En la medida que si a mí me roban de neumáticos y yo voy a un lugar donde claramente digo, es de dudosa procedencia el origen de los neumáticos y lo compro, en definitiva lo que estoy haciendo es aumentando la demanda, el robo de neumáticos. Es terrible, además Darío, no hay zonas exceptuadas donde esto no suceda, digamos. Pasa en cualquier lugar, en cualquier barrio, a cualquier hora también.